Ser madre no significa solo cambiar pañales, ser madre significa cambiar tu vida, entregar tus fuerzas cada día para sacar a tu hijo adelante. Jennifer Fernández es una madre que agarra fortaleza de su hijo, para poder ser una madre ejemplar, cumplir con su trabajo de entrenadora de fútbol y compartir tiempo de calidad. Tener un hijo no significa que tus sueños terminaron o que tus metas ya no las puedes alcanzar. Tener un hijo es una responsabilidad muy grande, pero también es una gran bendición. Este 25 de mayo, Viva Nicaragua Canal 13 les trae la historia de una madre deportista.